¡Sancho, Sancho! ¡Sancho, Sancho! ¡Espera, espera! ¡César, espera! ¡César, César! ¡Que era broma, joder! ¡Adri va a estar con la narrativa dos meses que la Liga no le deja hablar, joder! ¡Adri! ¿Pero qué? ¿Es de un árbitro profesional de primera edición? Es de un árbitro que te pasa... ¡Oh! ¡Oh! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡Tomado y hundido! ¡Hostia!